¡Clarita! ¡Clarita, ¿podés venir? Bueno, ya te van a traer todo lo que necesitas. Clarita fue a la lavandería. Oh, qué macana. Bueno, Matilde, ¿puede ir usted a la farmacia y traer esto para Mili? ¿Para Mili? Sí, para Mili. ¿O acaso Mili no es mujer? ¿Puede ir, por favor? Sí, señorita. Bueno, ¿en qué estábamos? En que me ibas a contar todo. Qué difícil. A ver. Bueno, mirá. Las mujeres tenemos ovarios desde que nacemos. Pero son chiquitos, como almendras. Y estos ovarios se activan hacia los 12 o 13 años. En algunas a los 11 y en otras, pasados los 14. ¿Y es normal? Digo, que pase tan tarde. Sí. Bueno, no todos los cuerpos son iguales y no maduran al mismo tiempo. No sé, mirá, ponéle los bebés. Algunos caminan al año, otros a los 7 u 8 meses, otros al año y medio, depende. ¿Y lo que pasa ahora? ¿Qué es? Es, eh... Bueno, los ovarios tienen óvulos. Y cuando llegas a la pubertad, uno de esos óvulos madura y es la ovulación. ¿La hemorragia? No, no, no es una hemorragia. Es, eh... Es un líquido formado por tejidos. Y como no es necesario, sale y arrastra un poquito de sangre. ¿Y vos cómo sabés? Digo, ¿cómo sabés tanto? Mi mamá es un poco anticuada. Cuando yo me desarrollé, no me dijo nada. Un poco porque no sabía y otro poco porque le costaba aceptar que yo estaba creciendo tanto. Así que me propuse averiguar por mí misma, aprender, para el día en que tuviera una hija. No sé, me parece lindo que ella lo sepa de mí. Qué lindo que seas la directora, Belén. Si viene Carmen y vos te vas, yo hago que todas las chicas te sigan. Porque seguro que la bruja no sabe nada de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo la mueven. Mire, se achicó. No, no se achicó nada, Tamara. Hoy no la pruebo y punto. Yo quiero verlo jugar, a ver cómo la mueven. A ver, ¿quién va al arco? Guille. No, a este chica, tú no, que no le ve ni cuadrada. Ey, corcho, más respeto con Guillermo. A mí me parece perfecto que sea él el que vaya al arco. Además, yo le tengo confianza, ¿eh? Nos van a llenar la canasta de pepinos. Bueno, ya basta de hablar tonterías, ¿eh? Bien, Guille, al arco. Luis, hagan una fila acá y vamos a disparar directo al arco, ¿eh? En movimiento. A ver. A ver, Tamara. Bien. Atrás. Luis. Muy bien, Guillermo, ¿eh? Muy bien, no le quites la vista de encima. A ver, corcho. Bravo. Mosca. Qué bien. Estás viendo, corcho, estás viendo. Bien, mosca. A ver, Tamara, quiero un gol. ¡Quiero un gol! ¡Gol! Bravo. Fue un gotazo, ¿eh? Entre este enamorado y el otro chicato, viene de papelón la cosa. ¿Dejaste todo en orden? Estas son cosas feas que nadie se tiene que dar cuenta, ¿eh? No hay que comentarlas con nadie. Y además ni se te ocurra bañarte porque te puede dar el pasmo. ¿Y qué? Cuando seas gruta, Mili. Te podés quedar seca o te podés venir loca. ¿Y por bañarme? Sí, por bañarte. Y por lavarte la cabeza. También está prohibido. Así que, ojito, porque a ver si encima que la tengo que cuidar a todas, vos te me pones colifa. Bueno, pero yo quiero tener bien el pelo. Bueno, pero una semana te olvidás del pelo. Además, también está prohibido que entres a la cocina, ¿eh? ¿Por qué? Porque si Saverio está haciendo una mayonesa o está batiendo una crema, se la podés cortar con la mirada. ¿Con la mirada? Sí, con la mirada. No, está bien. Y otra cosa. Lejos de los varones, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que lejos de los varones. ¿Sí? ¿Otra vez tengo que ser de velero de empanadas? Ya lo hice el año pasado. Y a mí, para el día de las invasiones inglesas, me ponen siempre de ama inglesa. Dicen que este año es a fiesta de ver una inspectora. Por eso lo hacen tan grande. Lástima que no pongan chicos. ¿Para qué? ¿Para ser de patriota? Para cualquier cosa, nena. Seguro que el papel de Martín Rodríguez lo hace el imbancable de Marcela. Lo que pasa es que la madre de Marcela es maestra. Y ella trajo la obra de Juana Manso. Esto no puede ser. Va a salir todo mal. Marcela no puede hacer de Martín Rodríguez. ¿No ves? No tiene fuerza cuando habla. Seguro que yo lo hago mejor. Pero vos haces de síndico, Jimena. Eso, de síndico. ¿Síndico de qué? Ay, va a salir todo mal. Las del turno tarde nos van a regastar. ¿Y todo por qué? Porque nadie se anima a hacer de ese papel. Nadie no. Yo me animo. Pero vos sos el síndico, Jimena. Perdón. ¿Me dejan a mí hacer de Martín Rodríguez? A vos. Si no hablas nada. Dale, por favor. Solamente para probar. ¿Me dejan? Listo. Bueno, dale. Te damos la oportunidad. ¿Vos lo lees? Total, yo el mío ya lo sé de memoria. ¿Arranca? Señores. Llegó el momento decisivo. El pueblo no es un fantasma. No es un puñado de bandidos. Es un ser real que levanta su brazo sobre todas nuestras cabezas. No podemos seguir en el error ciego de ignorarlo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Escuchen. Esa mano de hierro es el pueblo. El tiempo apremia. ¿Qué se contesta? No se puede deliberar así. No se trata de deliberar. Se trata de responder. El pueblo es soberano. Son los destinos de la patria. Yo no creo en el pueblo. Son solo un puñado de personas. Pues mande a tocar las campanas del cabildo. Y si no hay badajo, iré yo mismo a gritar a los cuatro vientos. Libertad. 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 ¿Me dice bien? No, no, mire. Lo que te dijo Matilde es un disparate. Vos te podés bañar, lavarte la cabeza. Y además no vas a cortar nada con la mirada. Ni la mayonesa, ni la crema de leche. Nada. Es una bruja. ¿Te digo la verdad? Creo que te lo dijo por desconocimiento. Hay muchas mujeres que piensan lo mismo que Matilde y no por eso son brujas. Lo que pasa es que no tienen acceso a la verdadera información. Pero si te queda alguna duda, podés hablar con Facundo. No, ni loca. Ay, ¿por qué? Porque es hombre. Sí, bueno, me da vergüenza. No tenés que tener vergüenza. Además, no es un misterio terrible que guardamos las mujeres. Los hombres también saben de esto. Y Facundo es médico. Sí, pero... ¿Vos se lo contarías? Si yo tuviera dudas sobre mi salud o sobre la de alguien que quiero mucho, sí. Bueno, pero Facundo es médico. Pero... ¿Vos se lo contarías a tu novio? ¿A cuál novio? Digo, como vos saliste con Andrés. Andrés no es mi novio. Y entonces, ¿por qué salir? Mili, vos no ibas a ir a andar en bicicleta con Matías. Te hace tarde, ¿eh? Y me pidió hacer una misa in memoriam de su hermano. ¿Viste, Salocán? El tío Sebastián es tan antiguo que habla en latín. ¿Por qué en lugar de tomarme el pelo no me preguntás cuándo va a ser la misa, eh? A Saberio le gustaría que fueras. No me gustan las misas. ¿Por qué? No sé, me hacen acordar cosas. No puedo dejar de pensar en los chicos que quedaron en la isla. No me puedo sacar de la cabeza a Miguel que murió en mis brazos por mi culpa. Facundo... Fue por mi culpa. Yo tomé una decisión mal y él murió por eso. Facundo, ¿cuándo vas a entender que no sos vos, sino el Señor quien decide cuando nos vamos de este mundo? ¿Y cuándo vas a entender que los designios de él son un misterio para nosotros? ¿Por qué no pedís una misa para mí? A ver si puedo tener un poco de paz. Miguel tenía una hija y murió por mi culpa. Qué lástima que te duele el pie. ¿Qué pasó? ¿Te lo golpeaste? Sí, 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 me lo golpeé. ¿Y no viste un médico? Mirá que el tobillo puede ser algo grave. No, no porque me lo golpeé antes de salir. Sí, me tropecé con una mesita. ¿Estás segura que estás bien? Sí, no, no es nada. Además, en tres o cuatro días se me va a pasar. ¿Y vos cómo sabés que en tres o cuatro días se te van a pasar? Bueno, porque yo ya me golpeé varias veces el tobillo y siempre me dura eso. Pero no, no te preocupes, vamos. Señora Carmen, soy yo. Estoy recostada, Erelmira. Traje las cosas que me pidió Gaby. ¿Necesita algo más? No, 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 está bien. Bueno. Dejalo ahí y andate tranquila que hoy es tu día libre. Lo dejo acá en la mesita. Hasta luego. Hasta luego. Se me hace que fuiste a visitar a los chicos de este ex hogar para ver cómo formarán el encuentro. Sí, profe, pero estamos listos, ¿eh? Esos tienen la pelota atada. No, ¿qué es eso de la pelota atada? Nada. Nada, nosotros somos muy buenos. Tenemos un director técnico como la gente y tenemos a un ayudante como yo. ¿Ayudante? ¿Ayudante de qué? Felipe va a colaborar un día por semana aquí en el hogar y hoy va a comenzar con nosotros, ¿eh? Así que, bueno, los dejo con él porque tengo que irme para el correo. Y, Piojo, vayan pensando en la estrategia. Bueno. Cuidame el cronómetro. Sí, sí, sí. Bien. Vaya, vaya, tranquilo. Me quedo con tu cronómetro y tomo acá el tiempo de la reunión. Está bien. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, dale. ¿Qué estrategia tenés, Piojo? Eh, eh, eh. ¿Estrategia de qué? Ustedes tienen que decir la estrategia. Yo no puedo influenciar. Mirá si yo les digo la estrategia o no. Yo creo que tendríamos que subir los cuatro. Bueno, vayan a la cama de arriba. Si estás más cómodo, hablamos así. Uy, pero, nene, ¿qué decís? Subir, subir de atacar. No, vos sos una nena. No podés ser agresiva así, andar atacando a los chicos. Además, ellos son más fuertes que vos y te pueden pegar. Para mí que hay que dejar uno abajo por si se lanza el contragolpe. Sin golpe, muchacho, eh. Sin golpe que ahora estoy yo acá. El juego limpio y se acabó. Se juega limpio. Pero, ¿de dónde saliste? Yo estoy de acuerdo con vos, Roñar. Para cuando vengan al contraataque. Y el que no baja es el goleador. Eso está muy bien. Bueno, pero al final, ¿qué hacemos? Subimos los cuatro, bajamos los cuatro. Uno queda abajo o uno queda arriba. ¿Qué hacemos? Dejemos uno abajo por si se pierde la pelota. Si se pierde la pelota, llevamos una de repuesto y chao. Yo tengo una, llevamos otra. ¿Una de repuesto y chao? Claro, una de repuesto y chao. Siga este dibujo. Esta es la cancha. ¡No! ¡Sale! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eh! Ay, lo que me dejó de venir. Vamos a ver. Yo me voy. ¿Listo? No. No. No, no, otra vez no. Estás muerta, Valentina. Ay, no. 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 ¡Estás muerta! Hay que decir un disparate. Hay que tener un poco de respeto por los muertos, caramba. No, tía, yo te juro que lo vi. Era un papel que lo firmaba Valentina. Bueno, acá no hay ningún papel. No, pero no puede ser. Yo lo vi y decía... ¿Para qué volviste? Sí, sí, sí. Ya sé lo que decía ese misterioso papel. Pero acá no hay absolutamente nada. Ya sé de haber caído cuando te fui a buscar. Se cayó. Gaby, Gaby, ¿no será que nunca existió? ¡No, no, no! ¡Yo lo vi acá! ¡Lo vi ahí! Esperá, espera. Acá no hay. Esperá, espera. Acá hay algo, hay algo, hay algo. Es esto. Este es el papel. Es ese. Gaby. La factura de la compra. Y nada más.